Te voy a contar Te recordaré como comenzó Me costó mucho que me voltearas a ver A mí Vale la pena buscarte a ti Siento tu forma de acariciar Mi corazón Me gusta la manera en que tú me miras Sin dudar que yo Que yo robé Tu corazón Te voy a entregar Las estrellas hoy En mil formas Que no te imaginarás Jamás Te dedicaré cada amanecer Cada color que existe es para ti Vale la pena buscarte a ti Siento tu forma de acariciar Mi corazón Mi corazón No te voy a entregar